Qué importante es que se conjuguen los factores que inciden en el desarrollo de nuestro país. Por eso, desde el Estudio de Nuestro Mundo, saludamos y felicitamos a todo el equipo de Fundesa, Fundación para el Desarrollo de Guatemala. Damos la bienvenida a Ana Paola Pérez Lobos, quien se encuentra sonriente por acá, porque nos viene a compartir extraordinarias noticias. Se aproxima un evento sumamente especial para el desarrollo de nuestra nación. Así es de que, Paola, bienvenida a Nuestro Mundo. Muchas gracias. Sí, así es. Se avecina el ENADE 2014, que es el 9 de octubre en el Hotel Camino Real. Por favor, empiecen a tomar nota. 9 de octubre, Hotel Camino Real. ENADE 2014. Cuéntame, ¿en qué consiste ENADE? Por favor. Bueno, el ENADE es el Encuentro Nacional de Empresarios, más importante Guatemala, y uno de los más importantes a nivel de Centroamérica. Es una actividad que se realiza desde el 2003 y congrega alrededor de 2.500 a 3.000 personas de todos los sectores. Funcionarios públicos, representantes de sociedad civil, académicos, jóvenes estudiantes, y cualquier ciudadano que desee involucrarse en el tema que se percebe. Es que es tan, pero tan importante que todos los actores de la sociedad que definitivamente colaboramos con el desarrollo de nuestro país, participemos en este tipo de eventos. Pero también es importante fortalecerlos con participación de grandes personalidades que vienen a contribuir para que este evento, pues, alcance su propósito. ¿Me podrías mencionar algunas personalidades que les acompañan en ENADE 2014, por favor? Claro que sí. Bueno, pues, nuestro expositor principal es Rudolf Giuliani. Él fue alcalde de la ciudad de Nueva York. Uno de sus grandes éxitos es que logró reducir en un 70% la tasa de homicidios en la ciudad y al 60% de la tasa a nivel de delincuencia general. También viene el general Oscar Naranjo. Él fue director de la Policía de Colombia. Y en el 2011 lo premiaron como el mejor policía del mundo. También nos acompaña Peter Tarlow, que es especialista en seguridad ciudadana, enfocado un poco como al área turística. ¿Cómo no? Y el señor Rodrigo Bertet, que también es un consultor del Banco Mundial en temas de seguridad. Bueno, percibo que en este momento ya hay muchas personas, amigos, amigas, súper interesados en participar en ENADE 2014. Por lo tanto, en este momento les vamos a brindar la información para que usted pueda obtener su inscripción. ¿Qué es lo que tengo que hacer para participar? Bueno, pues, están invitados todos. Es el próximo jueves 9 de octubre a las 2 de la tarde en el Hotel Camino Real. Pueden adquirir sus entradas en todo ticket. El precio de la entrada en preventa es de 800 quetzales y el día del evento es de 1,000 quetzales. También pueden adquirir las entradas participando en la página de Facebook de Fundesa. Y también es importante mencionar que ese día había transmisión en vivo, ya sea vía internet o por el canal PN23 del Grupo Olvavicio. Gracias de verdad por estar con nosotros y a través de nuestro mundo compartir estas estupendas noticias. Agradecemos entonces y felicitamos al equipo de Fundesa, en especial a Ana Paola Pérez Lobos por su amable visita. Ahora, vamos a presentar a continuación una nota. Vamos a presentar a continuación una nota sobre un parqueo muy extraño. Sí, un automóvil. Un automóvil que se parqueó de forma extraña. Muy bien, Paola, gracias por estar en nuestro mundo que es su mundo. Adelante con esta nota curiosa.